Hey que onda como estan? espero que muy bien hoy les traigo otro video de los 7 pecados capitales la de teleluz y la oscuridad es la segunda parte del evento de halloween en el juego y pues tenemos un nuevo personaje que es lilia pero tiene otras cosas en este pues esta el sistema de pasos el step up donde al final nos garantizan a lilia si no nos salio antes y obviamente unos pasos cuestan mas baratos que otros aqui tenemos arriba la barra de de el gauch que cada que estemos tirando se va llenando una vez lleguemos a los 150 nos van a dar a la lilia anterior la lilia que era gratuita en la colaboración que hicieron con el anime este de la vez que me convertí en un slime una madre así pero pues aqui los que no la tuvieron la van a poder obtener siempre y cuando hagan los pasos y llenen la barra tienen un rate up las dos aqui vemos en la lupita aqui nos dice que ambas tienen un rate up del 0.5 de que nos salga pero pues en este banner en estos pasos tambien nos pueden salir los SSRs anteriores y los SR y eso nos puede salir de todo nada mas que ellos tienen un aumento y al final nos garantizan que no salio antes obviamente yo voy a tirar por ella porque a ella me encanta este personaje me encanta Lila creo que es Lilia perdon creo que es el personaje original del juego no lo se pero vamos a tirarlo de una vez si me sale antes muy bien si no mínimo se que la voy a tener asegurada al ultimo paso en el asegurar las cosas pues te da asi como que cierto cierta tranquilidad de que si mínimo al final voy a tener el personaje que quiero o algo asi bueno creo que esta animacion es que solamente es un 4 estrellas o bueno solamente se encuentra 4 estrellas en el de este a veces sorprende cuando no hay cuando aparece un SSR pero si es un 4 estrellas de a huevo si vamos a ver si no viene un arco iris es lo voy a esquipear porque pues obviamente van a ser uniones repetidas todas y ahi se llena la barra se llena por 10 osea que tenemos que hacer 150 invocaciones para que nos llegue para poder obtener a Lilia son demasiadas invocaciones no como 15 si 15 invocaciones 15 si 15 invocaciones para poder tener a Lilia bueno empieza desde arriba pensé que empezaba desde abajo ahi si yo me confundi vamos con el siguiente paso que nos cuesta 30 diamantitos tambien a veces hay suerte en el juego a veces hay mucha suerte ah miren tiene la la lost vein no creo que hay una diferencia de que tenga el arma de el o no les digo a veces es la suerte el evento en el que yo tiré de Halloween de por Meliodas y Elaine la verdad no fue de maravilla un 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 esta cosa es muy amigable la verdad es muy muy amable no se si esto quiere decir que venga un arco iris y le regresa lo que me va a hacer es que si le regresa la bola es un arco iris como vemos se le regresa oh que fue esto nunca me había pasado no mames que significa esto que significa esto es la primera vez que esto me pasa porque creo que no hay un SSR me mintieron gente me mintieron lo voy a esquipear no había ah si había al final era un SSR bueno no sabía ahora sé que mínimo al final de que sale esa animación es un SSR ese ban ya lo tenía sabe no falta que aparezca escanor no he tenido el gusto de que en mi animación salga escanor para el que no sabe que vaya empezando en el juego y esté viendo este video cuando sale escanor es que tienes varios SSRs en el en el en el multi supongo yo que más de dos o o bueno mínimo dos son garantizados porque si dice que son varios pero ya el resto no sé eh otro multi de de 30 me gusta que tengan diversas animaciones hijo el de la ramita ya es 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 nada que les digo yo me baso en el que cuando le regresa la esfera me liodas o sea que la esfera si le le se va hacia el hacia el demonio es un SSR asegurado mínimo eso es lo que yo en lo que yo me baso si la esfera explota en el medio ahí lo veo como un 50-50 y si el monstruo se la regresa por ejemplo ahí es nada así que lo voy a esquipear ven es que este fue un multi de cagada a veces se tiene suerte en estas cosas a veces no a veces salen mucho antes no falta el típico que tiré un single y me salieron ocho del mismo persona que yo quería si claro te vamos a creer este paso es un solo diamante por un multi de 10 que vamos a darle bueno aquí está hope creo que significa un SSR asegurado también no lo sé quiero que salga scanor en uno quiero tener el gusto de verlo no me ha tocado quiero ver la animación de cómo se ve cuando le aviente el krill son tomo y cuento tu re pende pero no me sale saldrá aquí si le regresa la bola si le regresa esa bola es un SSR asegurado en este en este en este multi veamos si es Lilian quiero que sea Lilian es mi un culo este si lo va a dejar la emoción de que salga un 5 estrellas bueno un SSR volvemos al van viejito esta Vivian Vivian si creo que se llama Vivian el wey del del barril el wey del 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 palo ese el wey que nadie se acuerda ese otro wey que tampoco nadie se acuerda ese wey que ni en su casa lo conocen otra vez el wey que ni en su casa lo conocen no mames este wey sale cada rato ay se me fue tu nombre carnal Griamor creo Elizabeth tú si me vas a dar suerte ella y Jericho son las que me dan suerte el arcoiris que les dije la suerte está de mi lado la suerte la suerte pues la suerte Lilian en el en el en el cuarto paso ahora solo queda saber si solo queda saber si si le si le sigo dando o o ahí la dejo pues ya tengo una Lilia pues quiero guardar mis 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 diamantitos quiero guardar mis diamantitos porque si bien vieron las noticias ella sus trajes si las vamos a poder comprar aparte ahorita está el en la tienda que los compras el bundle completo de ya sus accesorios y todo eso por cierta cantidad dependiendo del país a lo que lo estés jugando te lo acomoda tu moneda pero después de que acabe eso ese bundle vamos a poder comprarles creo que esos trajes tenemos que tengo que esperar a que se acabe el el bundle ese hasta hasta noviembre 6 para ver si son esos trajes los que podemos comprar individualmente pues obviamente a mi se me antoja comprar esos trajes para darle acá un estilo más sensual como ya tengo a la Lilia a la Lilia anterior no no me conviene pues tirar más por ella porque ya la tengo toda maxiada ella pues puedo seguir tirando y que me salga otra tarjeta de para mejorar su su ultimate pero pues prefiero yo realmente guardarme los los diamantes para pues cualquier otra unidad que 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 venga que llegase a salir ya sea un mandamiento o algo y para trajes y esas cosas así que les voy a dejar al final con el el video de los skills de ella para verlos espero les haya gustado este video no olviden darle like suscribirse acá abajo están mis redes sociales para que me sigan recuerden es un juego de gacha puede que te salga antes puede que a alguien en el primer paso le haya salido antes puede que a alguien en el segundo el tercero a alguien salió en el cuarto porque otros mucho más adelante pero no se preocupen en algún momento van a tener todos así de que la unidad que ustedes quieren o que siempre han querido algo así digamos que siempre que quisiste cuando está en su momento o que va a salir meláscula y tú dices yo quiero meláscula capaz si tiras un single y te sale a la primera y te ahorraste muchos diamantes es cuestión de suerte yo por suerte en este juego les voy a ser sincero en este juego es el único donde yo he tenido suerte que no gasto mucho para obtener a los personajes una que otra vez he tenido que gastar así quedarme tablas quedarme sin nada pero son muy contadas a diferencia de otros juegos que me he quedado sin nada con demasiado esfuerzo y literal nada de nada gasté todo para nada en este juego realmente me ama como yo lo amo a él entonces el amor es recíproco yo le doy cariño y él me da el cariño dándome las unidades que yo que yo quiero o que necesito o X cosa nos vemos en el próximo video adiós y él no y él no no y él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!